Y Julián continúa allí desde la Facultad de Ciencias y Educación, también con los estudiantes, los que se están graduando en este momento, esta nueva Corte de Comunicación Social y Periodismo, se nos hayan invitado de este proyecto curricular. Sí, seguimos fascinados en esta mañana fantástica de diciembre, el cual se está acogiendo los diferentes programas que ya están cerrando su ciclo, los estudiantes de los diferentes programas que ya están cerrando su ciclo y que ya están abriéndose un poco más hacia ese ámbito laboral y por supuesto también académico. Y en este momento nos encontramos con el nuevo colega, con Camilo Rodríguez, que desafortunadamente, podríamos decirlo así, nos acoge con una mañana fantástica y además porque ya nos hemos topado en los micrófonos de la audición. Camilo, bienvenido a Revista de la Mañana. Muchísimas gracias a todo el panel, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y no, muy emocionado con este grado. Bueno, el único comunicador social y periodista en esta sesión, en este día, ¿cómo se siente? ¿Cuál es esa responsabilidad? Pues la responsabilidad es máxima por el hecho nada más de salir de la universidad distrital y ser comunicador social y periodista y pues ejercer una pasión que desde pequeño tengo. Entonces, muy emocionado por salir al mundo laboral y por demostrarle al mundo lo que la universidad distrital tiene para el resto del país. Es un programa relativamente nuevo, pero que tiene mucho potencial. ¿Por qué deberíamos estudiar comunicación social y periodismo en la universidad distrital? Fomenta la criticidad desde otra parte, ¿sabes? El hecho de estar en Bosa, el hecho de ser parte de un barrio marginal, como lo es esta localidad, parte de ser de una universidad pública, de ser la única pública aquí en Bogotá que ofrece esta carrera que siempre ha sido reconocida desde otros lados, desde otros ámbitos de poder. Es bastante interesante el hecho de reconocerla desde el sur, desde lo público, desde el proletariado de alguna forma. Es muy valioso para el poder, para el desarrollo en general del país y de la visión crítica. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Lo crítico frente a un, digamos, una sociedad un poco convulsiva. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que pretende o qué es lo que quiere aportarle desde su conocimiento y desde sus gustos a la comunicación, al periodismo? Vale, pues yo aquí les hago un spoiler de manera profesional. Ya estoy estudiando economía justamente para complementar ese conocimiento que tengo ya en comunicación de manera que le podamos aportar al país de la mejor manera, comunicando de forma correcta, haciendo el periodismo que merece este país de investigación, de fondo, con conocimiento de verdad y representando también los colores de esta universidad tan hermosa que me acogió desde hace cinco años, que es la Universidad Distrital. Camilo, gracias por acompañarnos en la UD Serio y felicitaciones. Nos estaremos topando en los micrófonos de la UD Serio o en la vida laboral. Y además, pues, esto es enaltecer toda esa carga, no solamente de la Universidad Distrital, sino también desde lo laboral. Entonces, felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias. Julián, que pena interrumpirlo, tenemos una pregunta también para el egresado y es hablar también un poco de esas expectativas que tiene él y de la importancia también de que haya salido de una universidad pública como la nuestra. Bueno, nos están preguntando desde estudio que cuáles son esas expectativas, ¿cuáles serían ese aporte que se haría desde la universidad hacia el ámbito laboral? Vale, desde la universidad. Lo que, como les he explicado anteriormente, tenemos la posibilidad de aportar ese punto crítico que la javeriana, que el externado evidentemente nos va a brindar. Somos una universidad pública que tiene su sede en Bosa y nada más desde ahí, desde esa marginalidad, desde esa otredad, tenemos la posibilidad de aportar un mundo de cosas al mundo del periodismo y de la comunicación también, porque en el mundo empresarial también hay que hacer comunicación de otra forma. Exactamente. Camilo, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Bueno, Gio, Gustavo, Diego, Alejandra, pues ahí está la expectativa que se tiene desde la comunicación o desde, digamos, el programa de comunicación social y periodismo, que por supuesto está enalteciendo esta mañana en los grados, en la Facultad de Ciencias y Educación y, por supuesto, en el lugar emblemático, que es el Auditorio de los Hermanos San Juan. Entonces, aquí nos encontramos muchas personas que están haciendo presencia a esta hora. Bueno, Julia, muchísimas gracias por la información que se desarrolla a esta hora allí en la Facultad de Ciencias y Educación.